Bien, hoy sí estoy por aquí. Vamos a dar inicio. Disculpas por el retraso. Vamos a sacar la sesión de ahora. Ya estamos listos. Voy a tomar rapidito. Bueno, voy a empezar la clase y otro ratito en unos 10 minutos voy a tomar asistencia porque igual veo que faltan varios en conectarse. Hoy vamos en la parte en donde estábamos la semana pasada, que es la sección de la parte donde vamos a ver segmentación y calificación de prospectos. Ya habíamos avanzado bastante. Hoy vamos a dar finalización a esta parte para que podamos iniciar con la sección número 3 el día de mañana, que vamos a ver técnicas de manejo de objeciones. Entonces hoy vamos a finalizar cómo mandar propuestas comerciales por correo. Vamos a ver cómo calificar prospectos por medio de conversaciones, cómo prepararse para una llamada, el script y algunas partes del seguimiento de la llamada. Esto hay una estructura que vamos a aprender. Así que vamos a tratar de ocupar el tiempo que tenemos para poder finalizarla. Y además vamos a tomar unos minutos para reponer los minutos de atraso. Eso va a ser rápido, han sido 20 minutos, así que vamos a tratar la manera de sacarlo en la hora que corresponde. Buenos días a todos y de verdad que mil disculpas. Tenía inestable un poco la señal de acá de mi casa, pero ya vamos a dar inicio. Espero que hayan descansado, que vengamos con pilas puestas y que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a comenzar esta sesión. Entonces voy a proyectar pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo. Y de una vez, pues ya en unos nueve minutitos voy a estar tomando asistencia. Miren que me da miedo como estar tocando la computadora por el tema este de que se me vaya a inestabilizar un poco el internet ahí, pero ya les voy a compartir pantalla. Para que puedan ver la presentación. Estábamos bien adelantados porque íbamos ya en esta parte de cómo preparar, cómo mandar, perdón, propuestas para los comerciales por correo. Cuando nosotros tenemos una base de datos, una base donde tenemos a todos nuestros clientes, normalmente la base de datos tiene que tener ciertos campos que van a ir llenados para poder tener como ese CRM directo con los clientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra base de datos? Obviamente se pone el nombre, los apellidos, se pone el cargo de la persona contacto, ¿verdad? El puesto que desempeña, qué empresa es, también es importante. El teléfono de contacto directo y el teléfono celular. Buenos días, no se preocupe, Hermes. También vamos a poner en esta ocasión, pues el correo electrónico, si se puede el institucional, bien, y si también se puede poner el personal, pues también se pone. Siempre es bueno tener como los dos contactos, ¿verdad? Porque recordemos que a veces estas personas, pues se cambian de empresa, ¿verdad? Y siempre es bueno como tener ese contacto directo. También siempre es importante contar con un campo de observaciones en donde podamos ir poniendo cada vez que hablamos, cada vez que hablamos con este cliente, llevar como un registro de las llamadas, de los acuerdos que se tomaron en esa, en consideración en esa llamada. Y ya después de eso, pues ya nos queda como la base alimentada. Media vez vayamos alimentando la base, cada vez que vamos a tener un, un, digamos, una, una promoción o que vamos a hacer un lanzamiento o que vamos a hacer algo nuevo para la marca en la que trabajemos, vamos a poder mandar nuestras propuestas comerciales por medio de la base. O sea, vamos a hacerlo por medio del correo electrónico. Incluso hay sistemas que colaboran a veces a esta herramienta en donde ya todo queda predeterminado con nuestra computadora para poder hacer ese, ese envío de correo. Bueno, antes le llamábamos como el envío de correos masivo, pero ahora no, porque lo que se busca es primero segmentar la base para poder mandar correos a personas que realmente lo van a abrir, porque el problema es cuando se lo mandamos a cualquier persona, a cualquier base y que solo nos dedicamos como comprar una base de datos y a enviar el montón de correos, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa que nos cae ese montón de correos a nuestros spam o a nuestros correos no deseados o a nuestros correos de promociones y a veces no los abrimos porque no son de nuestro interés, porque no somos seguramente el segmento de mercado de la empresa a la que nos está mandando la, la propuesta. Entonces, como nosotros no queremos que nuestros correos pasen por esas situaciones donde se van a los no deseados o a los spam o a los que no se abren, porque también hay indicadores de medición en ese tipo de envíos. Entonces, si yo no logro que el envío sea, este, digamos, positivo y que tenga una apertura de parte del que lo recibe, es como que no estuviera haciendo nada, ¿verdad? Porque la idea es que el cliente abra el correo y no que se le vaya a los no deseados y ya, o sea, no. La idea es que el cliente realmente abra el correo, lo lea, se informe y pues haya una conversión. ¿Qué es la conversión? Que después el cliente compre, ¿verdad? Lo que le estamos ofreciendo a nuestra propuesta, que se haga de prospecto cliente potencial, que se haga leads, que se haga seguidor, que genere tráfico en mis páginas. Entonces, tiene una, digamos, tiene un objetivo final que lo abra. Entonces, por eso también es importante lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a hacer que esto fuera de calidad? Entonces, tiene que llevar un tema en el asunto que llame a la acción de abrir, es decir, algo que realmente llame a la acción. Y si adentro del correo tiene que ir un cuerpo que realmente o lo ponemos ya listo para que el cliente solo al abrir lo lea, o ponemos algo que llame a la acción para que abra otro enlace, o para que lo dirija a la red social, o para que lo dirija a la página, pero tiene que ser algo llamativo. O sea, que el título y el subtítulo deben de llevar algo llamativo. Si no, el cliente no va a hacer la acción que nosotros queremos, que es el de comprar, que es el de abrir el correo. O sea, eso es lo que importa, que abra el correo, que se informe con el correo que tengo para que podamos trabajar, ¿verdad? Para que podamos venderle, para que se convierta él en un cliente de nosotros y que realmente se convierta y termine su proceso de compra. Si no, de nada nos va a servir. Entonces, le voy a presentar, creo que ya me está resolviendo el problema de mi carpeta para abrirla y presentarles la presentación que les traigo para que vayan ahí los que toman nota de repente, pues yo sé que esto les sirve a ustedes para ir viendo la pantalla, ¿verdad? Ahorita les muestro. Ya les voy a tomar lista en unos minutos. Ya veo que ya se están incorporando otros. Habíamos visto cómo filtrar prospectos, ¿verdad? De calidad. Y acá les muestro en pantalla donde nos habíamos quedado. Si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver. Por aquí me está pidiendo... Espérenme que no me deja mostrar la pantalla. No la ven, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a tratar ahí de verla. Bien, miren, acá estábamos en esta. Aquí nos habíamos quedado, si no me equivoco, en cómo convertir los prospectos a clientes. En esta lámina creo que fue la última que nos habíamos quedado. Voy a tratar de centrarla porque me está dando un problema para mostrar, pero por ahí va, para que veamos una parte. En esta, yo me recuerdo que en esta nos quedamos y que habíamos hablado un poquito rapidito acerca de la... Permítanme. Permítanme, esta es. Acá, en cómo convertir prospectos a clientes. Habíamos hablado de que hay que centrar la calidad al realizar prospecciones, utilizar un script de ventas, comprender los puntos débiles, los clientes potenciales y adoptar la tecnología. Ya, ahí, si le pueden tomar una captura de pantalla a eso para que lo tengan a la mano, porque sí me está dando problema ahí de, para irles pasando las láminas, pero ahí está. Eso es lo que estábamos viendo la vez pasada y hoy vamos a ver la otra parte en donde dice cómo agendar una reunión con prospectos de calidad. ¿Verdad? Ahí estamos. Bien, entonces, en esta parte habíamos hablado rapidito de lo que era centrarnos como en la información, ¿verdad?, de calidad que se le presenta al prospecto, ¿verdad? Centrarse en realizar justamente reuniones que sí nos tengan, que nos dejen como una finalidad, un objetivo cumplido, ¿verdad? Que el control de los prospectos de ventas que no siempre nos iba a conducir como a una compra, que por lo tanto había que aumentar las posibilidades de éxito, concentrándonos en encontrar realmente prospectos de alto valor que necesiten nuestros productos o servicios y que tengan el poder como adquisitivo para comprarlo, ¿verdad? Y cuando hablábamos de comprender los puntos débiles de los clientes potenciales, aprender cómo convertir estos prospectos a clientes y que esto pues es escuchando activamente al cliente, ¿verdad? Que a lo largo del control de los prospectos de venta, pues ellos lo que buscan es que los comprendamos, ¿verdad? Que comprendamos sus preocupaciones, sus urgencias. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo sentir al cliente que realmente entendemos cuáles son sus necesidades, que lo vamos a hacer ahorrar dinero, que lo vamos a hacer que reduzca sus riesgos y hay que hacerle muchas preguntas para ir entendiendo mejor sus problemas y así pues poderle dar resolución, poderle ayudar, mostrarle bien cómo le va a ayudar nuestro producto o servicio, aliviar esos puntos débiles, ¿verdad? Hablábamos de la importancia de utilizar el script y que tiene una estructura, ¿verdad? El script de ventas es un orden que nos da una guía, que nos orienta cómo yo me voy a dirigir al cliente, que lleva un orden desde el saludo hasta el cierre de la venta, cómo íbamos a adoptar la tecnología a esta parte, ¿verdad? De que las organizaciones tienen de repente más confianza cuando nosotros también vamos innovando, actualizándonos y teniendo los datos de nuestros clientes nos ayuda a conocerlos más, ¿verdad? Sin embargo, este es uno de los pilares, digamos, de control de prospectos de venta que nos va a ayudar a llegar a esos clientes potenciales con facilidad y hay que ponerlo en una base de datos como la que les estoy comentando actualmente, ¿verdad? Que les decía, todos los campos que debe de llevar esta base. Entonces también acá podemos, esto también fíjense que esta base nos puede ayudar a cómo vamos a agendar las reuniones con esos prospectos de alta calidad. Como ya los vamos a tener segmentados, la ventaja que nos da es que ya vamos a tener separados los grupos, ya vamos a saber quiénes compran más, quiénes compran más frecuentes, quiénes compran por ocasiones, quiénes compraron solo una vez y poder ir viendo de estos contactos con qué empresas puedo hacer yo alianzas, ¿verdad? Que me tomen en cuenta para sus eventos más grandes. Más grandes si hablamos del producto que ustedes venden, ¿verdad? Entonces probablemente el mayor desafío dentro de todas las estrategias de prospección es el de lograr que los prospectos se conviertan en clientes. Ese es el desafío más grande que tienen todas las empresas. Si todo el proceso es esencial para lograr mejores resultados, pero los esfuerzos van a ser en vano si no sabemos cómo es prospectar un cliente, por ejemplo, B2B. ¿Cuáles son los clientes B2B? Cuando compran empresas. Eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, sí necesitamos siempre los clientes individuales, ¿verdad? Pero necesitamos también de empresas. Empresas grandes con las que podamos hacer alianzas. Empresas que realmente nos ayuden, ¿verdad? A que nosotros podamos de repente estar conectados con clientes como más grandes. Clientes que nos compren por mayoreo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos como aumentar el volumen de venta también, ¿verdad? Entonces, si nosotros prospectamos clientes B2B, o sea, clientes de empresas, nos vamos a ayudar a que el aumento de la venta sea masivo, ¿verdad? Es bien importante saber cómo vamos a convertir prospectos en clientes de forma efectiva, examinando primero a qué etapa se debe prestar atención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos conseguir estos prospectos? Identificamos dos grandes etapas. La captación de los prospectos antes de que entren en la fase de consideración y está la etapa final también, ¿verdad? Entonces, lo primero es conseguir prospectos. Eso es lo primero que nos puede faltar. Si queremos saber cómo prospectar clientes de manera efectiva, lo primero es tener claramente definida una metodología de prospección o en caso contrario, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a la etapa que nos interesa de lograr la reunión porque de eso también se trata, ¿verdad? De lograr una reunión con los clientes, ¿verdad? De ahí también está, bueno, también está la otra etapa, ¿verdad? Si bien una estrategia de prospección debe ser una metodología, debe ser, digamos, metodológica y debe de contar con varios pasos claramente determinados, ¿verdad? Identificamos entonces estas etapas que vamos a hablar ahorita que es la captación de los prospectos antes de que entren a la fase de consideración. Entonces, previo a la consideración, el desafío se reduce a un solo concepto, prospectos altamente calificados, ¿verdad? Esto es, digamos, particularmente importante para estos negocios que les decía, los B2B, ya que no todos los prospectos es deseable, no todos cumplen, digamos, con los requisitos que necesitamos nosotros que tengan nuestros clientes para que sean clientes, ¿verdad? Lo que nos interesa es llegar a aquellos que realmente tienen mayor probabilidad de adquirir nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio, para lo cual es necesario, por supuesto, que planifiquemos el proceso completo y establecer esas vías de acción según como vayan cambiando nuestros indicadores de rendimiento. En la etapa final, que es el momento como clave para lograr la reunión de ventas y abrir esa puerta de compra, ¿verdad? Aquí es donde ya nosotros ya estamos reunidos con el cliente que escogimos, con el prospecto que vimos que sí cumple, que sí le podemos ayudar, y entonces ya nos reunimos y verificamos si podemos lograr hacer el negocio, ¿verdad? Obviamente aquí ya vamos hablando de cumplir otras etapas, ¿verdad? De que nosotros realmente cumplamos con los tiempos de entrega, que cumplamos con todo lo que este cliente necesita, que además tengamos la variedad que busca, ¿verdad? De que ya pasamos toda la presentación y argumentación de producto, ya hicimos que el cliente, ya tuvimos la reunión, ya vimos, ya él eligió, ya nosotros ya estamos a punto de hacer básicamente el desenlace de todo el negocio, ¿verdad? Ya pasamos, pero para esto mencionábamos que teníamos que tener esa guía, ¿verdad? Ese script que todos los vendedores deben de tener, ya lo vamos a ver adelante. Entonces, también hay, digamos, tenemos que conocer cómo convertir prospectos en clientes, y hay cinco claves que son para lograrlo, para los que anotan. La número uno es realizar seguimiento, la número dos es ofrecer valor, la número tres determinar un plazo, la número cuatro desarrollar una reunión consultiva, y la número cinco dar a conocer una solución personalizada. ¿Cómo vamos a convertir los prospectos en clientes? Hay cinco claves para lograr. Luego de que el prospecto calificado, ¿verdad?, ha cruzado este umbral de la consideración, entonces llegamos a estas etapas que les estoy mencionando, estas cinco claves, ¿verdad? Llegamos a aquella región en que puede darse una sola o dos alternativas, y el prospecto compra nuestra solución, o no lo hace, ¿verdad? Es decir, se convierte en cliente o no se convierte. Entonces, para entender mejor las estrategias para prospectar clientes, se debe analizar bien la situación separando estas etapas, ¿verdad?, antes de la reunión y después de la reunión. Entonces, por eso es importante saber cómo se va a prospectar a un cliente antes de agendar una reunión de ventas. Entonces, primerito, la primera clave que les mencioné, realizar seguimiento. Cuando el prospecto calificado ha mostrado interés en nuestro negocio, es clave entender en qué fase de la etapa de consideración está. Entonces, esto va a determinar cómo vamos a realizar el seguimiento. Por ejemplo, no podemos enviarle los datos de transferencia o la orden de compra, por ejemplo, si no ha dicho explícitamente qué necesita, qué es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? O esto puede ser, digamos, muy desagradable porque el cliente va a sentir que lo estamos presionando. Asimismo, no podemos dejar en el olvido a aquellas personas que ya nos cotizaron, para lo cual debemos agendar oportunamente instancias de contacto, ahora ya sean semanales, mensuales, quincenales, pero aquí con esto sí no le podemos dejar de dejar, ah, como ya me cotizó hace un mes, ya no le voy a hablar, ¿no? Siempre hay que tener los pendientes, hay que estar ahí dándoles ese seguimiento oportuno porque estos son los que nos van a proyectar a nosotros cómo nos va a cerrar el siguiente mes, ¿verdad? Ofrecerle valor es la siguiente clave, parte del seguimiento, pues ofrecer valor. En el mercado B2B se presentan como una excelente oportunidad, de hecho, para convertir a prospectos en clientes, especialmente cuando estos comenzaron a, digamos, de repente a seguirnos en nuestras redes sociales, es decir, cuando están mostrando interés y consideración, porque nos están considerando para ser parte de sus proveedores. De este modo podemos ofrecerle valor mediante contenido útil, informativo y de calidad que vaya presentando pequeños consejos para solucionar sus puntos de dolor, ¿verdad? Así aumentaremos nosotros las probabilidades, perdón, de convertirlos en clientes. De ahí la otra clave es determinar un plazo, ¿verdad? No es la idea que perdamos mucho tiempo o recursos intentando convertir a un prospecto en cliente. Si bien a veces todas las métricas e indicadores señalan que un prospecto puede ser con mucha probabilidad a un comprador, desde luego que esto no siempre será así, ¿verdad? Para ello es muy útil determinar como un plazo, tanto como recordatorio interno, que dicho cliente está tomando mucho tiempo. Entonces, también para ayudar, ¿verdad? Motivar a la decisión de compra. Por ejemplo, dándole a conocer una oferta de nuestro servicio por tiempo limitado. ¿Cómo vamos a convencerlo? Pues con eso podemos convencerlo a ellos. Ahora, en la cuatro, desarrollar una reunión consultiva. Cuando el equipo de ventas ha logrado fijar una reunión con éxito, entonces se deben entender las alarmas estratégicas, ¿verdad? O sea, las alarmas estratégicas que realmente nos van a llevar a que el cliente, después de que hace la reunión consultiva, pues también compre, ¿verdad? Que eso es lo que todos buscamos, que el cliente al final compre. Entonces, es clave entender que una reunión es como ese momento el que tanto hemos esperado, ¿verdad? Y debemos desarrollarla bien. Entonces, a todos esos esfuerzos tenemos que darle sentido, ¿verdad? El concepto de venta consultiva puede como ayudarnos a guiar mejor esta instancia, ¿verdad? Cuya idea central, por ejemplo, gira, digamos, en torno al hecho de que el cliente es, antes que un tomador de decisiones, es una empresa, una persona con necesidades, ¿verdad? Es fundamental escuchar mucho más de lo que hablamos, porque a veces pasa que como vendedores hablamos más y escuchamos bien poco. Entonces, es fundamental que nosotros escuchemos mucho más de lo que hablamos. Y hablar solo para ayudarle a resolver sus problemas, siempre de forma asertiva. Solo así vamos a lograr reuniones un poquito más efectivas, ¿verdad? Y de último, dar a conocer una solución personalizada. Miren, sería muy inocente de nuestra parte pensar que en las reuniones consultivas hablaremos siempre de lo mismo, precisamente porque cada tomador de decisiones y cada negocio tiene sus necesidades diferentes, tenemos que saber que se va a hablar de muchas cosas. Por eso es que es clave que realicemos una investigación previa de la persona con la que nos vamos a reunir y también del negocio que vamos a ir a hacer, revisando cómo es su presencia en Internet, qué es lo que ofrecen específicamente, cuál es el nicho de mercado y qué puntos de dolor este cliente requiere que le resolvamos o que nosotros pensamos que él quiere que le resolvamos, porque ahí lo estamos investigando apenas. De modo que nosotros podamos personalizar la reunión y ofrecer una solución realmente adaptada a lo que requiere. Entonces es importante una investigación como bien detalladita del cliente con el que me voy a ir a reunir y a veces pasa que cometemos ese error, ¿verdad? Como nosotros conocemos a la perfección qué es lo que vendemos y qué es lo que ofrecemos a nuestro público, pero a veces no conocemos a nuestro cliente. Entonces llegamos y cuando llegamos, llegamos en el limbo. O sea, llegamos y decimos, Dios mío, en la reunión que tengo agendada con él, una hora en diez minutos, la acabo, ¿verdad? Porque en diez minutos yo explico mi producto, pero si no investigué a mi cliente, ni siquiera tengo una conversación para romper el hielo en el inicio. Y cuando voy directo al grano, el cliente en la reunión se siente como... Que hay poco interés de nuestra parte. O sea, no hay una forma de entablar una conversación amena, sino que directa a la venta. Y hay clientes que miren, que no funciona así. O sea, hay clientes que dicen, ay, no, este directo a venderme bien. O sea, no se preocupa ni por mí. Tal vez a ese cliente nadie lo ha saludado en el día y usted todavía llega y de remate, o sea, de entrada a lo que voy. O sea, no, hay una forma también cuando investigamos a nuestros prospectos de romper ese hielo, de decir, ¿verdad? Mire, ¿y qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo está? Vamos a... Me comentaron que tenemos algún... Mire, cuando encontramos cosas que tenemos en común con los clientes, es mucho más fácil romper el hielo. Miren, a mí me contaba una anécdota. Una hermana que tengo me contaba una anécdota de una reunión de trabajo que ella había pasado súper nerviosa por ese cliente que iba a atender porque ella está joven, ¿verdad? Y el cliente, pues, es una eminencia en lo que hace y le tenía que ir a vender ella unos seguros de vida. Y una... Ella se dedica al área de seguridad ocupacional e higiene ocupacional en las empresas de parte de una aseguradora. Entonces, ella tenía que irle a hacer a entender a este cliente que él tenía que contar con esas normativas dentro de su compañía si quería que los seguros que tenía con la empresa fueran cubiertos cuando hubiera algún problema, ¿verdad? Y entonces me decía que estaba súper nerviosa, súper nerviosa, pero ella lo había investigado antes y resulta que los apellidos le llamaron la atención y se puso a investigar. Y bueno, al final, para no hacerles largo, parecía que el señor era papá de un amigo de ella de años, de, no sé, de que fue novio de una de sus mejores amigas, pero que este amigo ya no vive aquí, que vive en otro país, que resultó ser el papá de él. Y bueno, al final, hasta las hijas de él habían salido del mismo colegio que mi hermana. Y bueno, así, ¿verdad? Entonces, dice que ella trató de romper el hielo, o sea, con una pregunta como, mire, y usted, casualidad, ¿verdad? Que ella tiene hijos y que así empezó a platicar con él y que resultó que sí, ¿verdad? Que eran los hijos, estos hijos que habían sido, esto que les acabo de explicar, y que ahí rompió el hielo con él. Bueno, se pusieron a platicar un montón antes de hablar de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa conversación? Que ahí rompieron el hielo y entonces la tensión de que iban a hacer un negocio desaparece por naturalidad. Y entonces comienzan a platicar ya del negocio de una manera más natural, más amena, y al final lo cerraron, ¿entienden? Entonces, esa es la importancia como de la investigación también a nuestros clientes, ¿verdad? Voy a tomar asistencia en este momento que ya estamos, la mayoría, me dicen presente cuando vayan escuchando su nombre. Hoy estamos en lunes veinticuatro, ya estamos a dos semanitas de terminar. César Alberto Miranda Cruz. Presente. Hola, ahí está, ya lo vi. Edenilson y Manuel Mejía Enríquez. Edwin Alexander González Cepeda. Presente. Edwin Alexander Montes Montes. Presente. Edwin Ernesto Cruz Franco. Edwin Ernesto Cruz Franco. Elmer Osvaldo Reyes Machado. Presente. Freddy Hernán Rauda. Freddy Hernán Rauda. Froilán Antonio Espinosa Martínez. Hermes Gerardo Carpio Chávez. Presente, la audiencia. Jeffrey Wilfredo Sánchez Sandoval. Presente. José Enrique Canales González González. José Enrique Canales González. Jorge Alfredo Hernández Mejía. José Cruz Figueroa. José Cruz Figueroa. José Ernesto Cruz Figueroa. José Luis Ramos Chávez. Presente. Luis Antonio Serrano Clavel. Luis Antonio Serrano Clavel. Manuel Antonio Mejía García. Manuel de Jesús Moya Castro. Mario Enrique Guzmán Gámez. Presente. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Marvin Alejandro Escobar Vélez. Nelson Adonai Martínez Ramírez. Presente. Salvador Moisés Portillo Perla. Samuel Eduardo Ferrer Martínez. Presente. Walter Ulises Pérez Chavarría. Presente. Wenceslao Palma Quintanilla. William Alexander Cantor Rodríguez. Presente. Eso, ahí está, ya lo vi, gracias. Bien, continuamos. En este momento, miren que antes que se me olvide, porque sé que les debo ahí, verdad que en las presentaciones que les he compartido, si no me equivoco, ahorita estoy entrando al grupo de WhatsApp para ver qué es lo pendiente. Porque ahí les quedan guardadas, verdad, en los documentos, según la última que les mandé. No me sale, no me sale, no les he mandado las presentaciones ninguna, cómo no, ¿verdad? ¿Me confirma alguien ahí? Sí, me acuerdo que les había mandado alguna ya. Ay, que cómo se las mandé de la compu, no me salen aquí en el teléfono. Me sale que se las envié hasta la 1.3, si no me equivoco. Entonces, ahorita, ¿verdad que sí? Entonces, les debo ahorita la 1.4, la 1.5, punto 6 y punto 7 y la 2, la 2 y 2.2. Entonces, ahorita que estamos acá, se las voy a mandar. Para que ya vayan teniendo todo el material. Recuerden que hoy ya tienen que ser también sus evaluaciones de esta semana. Ya vamos a ver la plataforma para ver cómo van. Para que no se vayan quedando, ¿verdad? Ahorita les muestro la plataforma, es que no me está dejando mostrar pantalla. No sé por qué, chicos. Vamos a ver aquí en avanzados. No me deja mostrar. Levántenme la mano, ¿quién tiene abierta la plataforma ahorita? Para poderles ir indicando a dónde lo tienen que ver. Porque si ustedes se van a... Sección 3, tendrían que estar en la sección 3. Y ahí tendría que aparecerle los laboratorios que van a hacer. Ahorita estoy abriéndola para poderles mostrar. Ya le voy a mandar las presentaciones ahorita. ¿Alguien tiene abierta la plataforma para que me indique que me, no me deja entrar, para que me indique cuántos laboratorios les aparecen? Creo que habían dos, si no me equivoco. ¿Cuáles le aparecen, William? Eso es lo que es el laboratorio uno y dos de la sección tres. Sección tres, ¿verdad? Aquí está, mire, creo que ya me dejó entrar. Ajá, cabal, va, ahí va. De la dos había un examen medio, ese ya lo tendrían que tener hecho. Oigan, por favor, en la sección dos hay un examen medio, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Ese está en la después de, ya les digo. En la parte C y parte B, así se llama. Ese es el examen medio. Parte, en la parte A, creo que no hay preguntas. Ah, bueno, como no, hay un arrastre, tienen que hacer la parte A, que tiene un ícono de un libro, la parte B, que tiene una página con un lápiz, y la parte C, que tiene también una paginita con un lápiz. Eso lo tienen que hacer, era el examen medio, ese lo tenían en la sección final de la sección dos. O sea, después de que terminan toda la sección dos, y le dan siguiente, ahí encuentran ese examen medio dividido en tres, en tres ventanas. Después que ya terminan la parte C, ese ya tendría que estar hecho, estimados. Y ahora ya tendrían que estar haciendo el laboratorio uno de la sección tres, que es donde vamos a ver manejo de objeciones, y el laboratorio dos, de la sección tres. Solo dos son, son cortitos, fíjense. Ahorita estoy viendo que son, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco preguntitas de uno, y el otro son uno, dos, tres, cuatro, cuatro de verdadero y falso, hombre, háganlos ahorita si quieren. Ahí está, dos de la sección tres, para que no se vayan a quedar, por favor, es importante que las hagan. Y ahorita, aquí en el WhatsApp, que ya me abrió, les voy a mandar, la presentación es toda, la de la que les debo de la sección uno, para que ya las tengan completas, y les voy a, quiero ver, quiero ver si ya tengo, voy a convertirles las dos para poderse las compartir. Y vayanla guardando, oye, vayanla guardando para el examen final, porque ahí les va a servir para poder hacer su examen final también. Vayan ahí, cuando se las envíen, ya les están, ya les van a caer, por favor, me confirman en el grupo de recibido, en el grupo de WhatsApp. Ahí van las dos que les debía de la sección uno. Listo, ahí va. Y ahorita, de la sección dos, se las voy a convertir. Les voy a pasar ya las que ya vimos, para que les vayan quedando. Me van confirmando, por favor, en WhatsApp, que no les haya dado error, traten, abran el archivo, para ver que les haya, que les haya, que les haya caído bien el archivo, porque con eso que me ha dado problema en la computadora ahora, mejor que verifiquen. Sí, todo correcto, el 1.4. Ah, vaya, chévere. Ahorita les mando entonces la otra. Eso, ahí están ya poniendo recibido y ya los abrieron también, ¿verdad? Entonces ya les mando la otra. Ahí está la 2. Ahí está la número 2, y quiero ver. Sería la otra, la 2.2. La 2.2 y la 2.3, que es la que acabamos de ver de los correos. Ahorita se las mando y ya quedaríamos con una pendiente, nada más, que es la que vamos a ver ahorita, la 4. ¿Cómo calificar prospectos por medio de conversaciones? Bien, aquí en este tema, en este tema que vamos a ver ahorita, de cómo prospectar, con eso cerramos la sección 2. 2.4. ¿Cómo calificar prospectos por medio de conversaciones? En el 2.4, ese es el que vamos a ver ahorita, y lo vamos a terminar rapidito para que se puedan ir a sus labores. En este vamos a tocar cómo prepararse para una llamada, script y fases para una llamada exploratoria y llamadas de seguimiento. Entonces, primero, como ya hemos venido viendo desde la sección 1, lo de la prospectación, sabemos que tanto lo podemos hacer por nuestros propios medios, como al mismo tiempo se pueden hacer por medio de contactos, por medio de referidos. La gente que ya nos compra normalmente también refiere clientes, y esos son los clientes que nosotros debemos de aprovechar, los que nos refieren gente, ¿verdad? Ahí ya me están poniendo de recibido también la número 2, ahorita les voy a mandar la 2.2. 2.2, 2.2, ahí va. Y ya le va a caer la 2.3 también, y ahí terminamos hasta lo que hemos visto ahora, ¿verdad? Ahora, seguimos. Entonces, les decía, con los referidos es mejor trabajar porque como ya vienen referidos de otros clientes, hay un poco de más fiabilidad, hay más confianza de parte de los clientes, se sienten más cómodos los clientes con nosotros porque ya alguien los ha referido, entonces ya probablemente el amigo o el vecino o el familiar ya es cliente nuestro, entonces eso nos ayuda a tener un acercamiento más, digamos, cómodo, más certero con el cliente, nos ayuda a que el cliente se sienta más confiado, a que el cliente realmente se quede platicando con nosotros, que realmente nos proporcione los datos que necesitamos para concretar un negocio con ellos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, digamos que se nos hace más sencillo el acercamiento. Entonces, ¿cómo nos preparamos para una llamada con un cliente así o incluso con un cliente que no conocemos, con un cliente nuevo? Miren, hay un script de venta, ya sabemos que el speech de venta es una conversación entre la gente o entre el vendedor y el cliente. Entonces, esta conversación tiene que ser ordenada porque lo que nosotros buscamos es tener precisamente un acercamiento con el cliente. Entonces, tiene que haber una estructura. En esta parte estructural, tenemos que entender cuáles son primero los beneficios que tiene esta conversación ordenada. Primero, hace que el cliente sepa que no estamos improvisando. Ese es uno de los beneficios. Segundo, tener un script de venta nos ayuda a irlo modificando y adaptando según el entorno en el que yo me voy a desempeñar o a desenvolver en esa reunión. Además, lo hago según el cliente con el que me voy a reunir y según lo que yo también voy a llegar a explicar. Entonces, otro, ese es un beneficio porque usted lo puede ir modificando. Además, nos hace sentirnos más seguros al hablar, ¿verdad? Y eso, por supuesto, da confiabilidad al cliente. Otro beneficio de tener un script de venta, además de que llevamos un orden, es que también administramos bien el tiempo. Recordemos que los tiempos para nuestros clientes son valiosos y no podemos llegar como a hablar o a improvisar. Entonces, imagínese, es una reunión de una hora como esta clase, tenemos que llevar ordenada esa hora con la que vamos a ir a hablar, porque es una hora en la que yo tengo que aprovechar para mencionar todo lo que tengo que mencionar. Entonces, yo ya tengo un ensayo previo para que no se me quede nada. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Porque yo aquí, por ejemplo, en clase, yo sé que mañana tengo otra, ¿verdad? Y que lo que se me queda lo doy mañana. Pero en una reunión de trabajo, se sabe que nadie le va a dar esos minutos, incluso, aún sabiendo que mañana lo voy a ver, tengo que avanzar porque mañana sí o sí tenemos que empezar la sección tres. Imagínense en una reunión de trabajo, en una reunión de trabajo, se sabe que el cliente no lo va a recibir hoy y mañana, que se me quedó pendiente y mañana vengo. No, no es así. Con ellos, con este script, aprendemos a administrar el tiempo y a minimizarlo y a ocuparlo en las cosas que son prioritarias en la reunión. Además, el cliente, como les decía, se siente que usted llega realmente preparado. Entonces, lo escuchan hasta con gusto a uno porque dicen, ah, esto viene, viene listo, viene preparado a la reunión, ¿verdad? Entonces, prepara, cuando es presencial y cuando es una llamada, es todavía con mucho más compromiso porque las llamadas, usted sabe, para empezar tenemos que tener horarios, tenemos que saber, tenemos que haber investigado bien a ese cliente para saber cuál es el horario, digamos, oportuno para llamarle. No le podemos llamar a cualquier hora a nuestro cliente. Si nosotros le llamamos a cualquier hora al cliente, el cliente fácilmente no nos va a atender. Es decir, imagínense a mí ahorita me llama alguien, yo no voy a contestar la llamada, porque yo estoy trabajando, estoy dando clases. Entonces, si usted no investiga al cliente, usted no sabe a qué hora llamar. Entonces, eso es importante a la hora que estamos prospectando, a la hora que sabemos que le vamos a llamar a nuestro cliente. Si nosotros no nos preparamos ni con el horario, ahí nos van a atender, no nos van a contestar. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el horario de llamada de ese cliente. Ya lo investigué, ya sé quién es mi cliente. Ok, chévere. Entonces, yo le llamo a tal hora, porque este cliente, por ejemplo, de 7 a, bueno, yo hoy tengo clase a las 9 otra vez, de ahí salgo hasta las 11, de ahí vuelvo a dar clases a las 2, de ahí salgo hasta las 4, de ahí vuelvo a dar clase a las 6.40 y salgo hasta las 8. Si las personas que me llamen a mí para ofrecerme un producto o un servicio, no investigan nada sobre mí, me van a llamar a cualquier hora y no van a tener resultados. Ya, entonces, eso es lo importante también de prepararnos para una llamada. Tener el horario establecido por el cliente. Si el cliente en ese momento, yo no tengo forma de investigarlo, entonces le pregunto, mire, solo dígame a qué hora le puedo llamar para poderle explicar el motivo, ¿verdad? Y ya le anota y le llama a la hora que el cliente le dijo. Si usted no cumple con ese llamado, va a hacer lo mismo. Ahora, si pasa que me llaman a mí, yo, por ejemplo, yo no contesto. O sea, yo estoy dando clases y estoy trabajando y yo no contesto. Entonces, si quiere saber de mí, tiene que intentar un horario distinto. Investigue, investigue, porque yo no lo voy a atender cuando estoy dando clases. Así de simple. No puedo. O sea, no es que no quiera. No puedo. No voy a interrumpir mi horario de clases con, mija, permítanme, alumnos que me están llamando. No, jamás en la vida. Nunca va a pasar. Ni siquiera presencial. Cuando estoy dando clases sin volumen. En el chat, atiendo y si es emergencia, a mi esposo y al kinder. Nada más. O a mi papá. De ahí a nadie. Y veo, y si es emergencia, entonces contesto. Si veo que no es emergencia, es que además ni me hablan. O sea, mi esposo y mi papá, que son los únicos que me podrían hablar para una emergencia. Saben que cuando estoy dando clases, si no es emergencia, yo no voy a leer el chat. Entonces, es indispensable investigar al cliente, ¿verdad? Porque si no, no lo van a atender. No, no hay forma. Entonces, hay que prepararnos bien para la llamada. Después de investigar bien el horario, entonces yo ya me preparo y digo, bueno, ¿qué va a ser lo primero que le voy a dar a mi cliente? El saludo, ¿verdad? Voy a dar el buenos días, el buenas tardes. Y aquí viene la estructura del speech en ocho pasos. Ya se los voy a ir mencionando. Solo tenemos diez minutos y vamos a terminar la sesión. Entonces, primero viene el saludo. El saludo es el buenos días, el buenas tardes y el buenas noches. Mi nombre es y da su nombre, ¿verdad? De ahí viene la presentación de la empresa, que ahí también puede abarcar su nombre. Entonces, da el, se presenta y es el segundo paso, la presentación. Mi nombre es Glenda de Reyes, represento inglés corporativo, le estoy llamando para saludarlo y al mismo tiempo, señor tal, y empieza el otro paso, ¿verdad? Le dice de qué empresa se está hablando, ¿verdad? En la presentación dice, si quiere la presentación puede agregar el motivo, fíjese que en esta oportunidad el motivo de mí, ah, señor fulanito, es que tal y tal cosa. Pero antes de que este cliente, ¿verdad? Este, le diga, no, mire, no lo puedo atender, o mire, supone que por eso ya tenemos el horario. Usted empieza con el sondeo. O sea, si es un cliente, por ejemplo, del banco, usted le dice, de una vez, mire, le estamos llamando porque usted ya cuenta con, tiene una cuenta con nosotros de ahorro, y en esta oportunidad, pues nosotros quisiéramos ofrecerle, o contarle de nuevos beneficios para usted, pero queremos saber, ¿verdad? Por ejemplo, los del banco, cuando quieren ofrecer seguros, seguros, que para la tarjeta, que para robos, que seguro, porque, ah, que es un beneficio de ambulancias, y que, bueno, cosas así, ellos comienzan en el tercer paso, después del saludo y la presentación, en el sondeo, que es el tercer paso, en el sondeo, le dicen a usted primero, para que usted no lo ocupe como objeción, le dice, mire, este, usted ya cuenta con algún seguro médico de vida o de auto, así le empieza, y uno dice, sí o no, vea, yo normalmente cuando es así, digo que sí, porque tengo, yo digo, sí, fíjese que sí tengo, vaya, mire, fíjese que en esta oportunidad, ¿por qué hacen ese sondeo? Porque saben que esa es una objeción, la objeción es que cuando le ofrecen un seguro a usted, de médico, del banco, usted dice, no, mire, yo ya tengo seguro, o cuando le ofrecen una cuenta a plazo, creo que le llaman que es para ahorrar, usted dice, no, mire, fíjese que yo ya tengo cuentas a plazo en tal lado, o entonces, todo eso lo ocupan para sondear, ¿verdad? Para ver si, si tiene, tengo que ver por qué lado voy a dirigir mi, mi speech, entonces, si tiene seguro de médico, probablemente ya le ofrezcan esto y eso y eso, yo se lo voy a vender de otra forma, pero eso solo el sondeo lo hace, el sondeo es hacer preguntas, ¿para qué? Para escuchar al cliente y así saber por dónde voy a dirigir mis argumentaciones, ¿verdad? Después viene justamente el cuarto paso, que es el mostrar producto o servicio, o sea, ahí es donde usted viene y enseña todos sus beneficios, todos sus atributos que tiene el producto o el servicio que está ofreciendo y además, este, si hay garantía, precio, o sea, ahí es donde le cuenta todo al cliente sobre su producto, ahí no hay forma de, de escapar, ¿verdad? De ahí viene el, el, el quinto paso, que es el de, bueno, este quinto paso se lo voy a mencionar, pero este realmente se empieza desde el saludo, es decir, no lleva un orden, ¿verdad? Es más, los ocho pasos llega un momento de la vida que tal vez no lo va a cumplir los ocho, porque resultó que el cliente le salió bien buena onda y de un solo compró y usted ni aplicó el producto, entonces se saltó todos los demás y de un solo de, de la presentación, el sondeo se pasó al cierre, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que estemos claros con eso, ¿verdad? Entonces, el cuarto paso decíamos, pues, presentar producto, el quinto normalmente le llaman el de hacer preguntas, preguntas y respuestas, las preguntas las hace el cliente y las respuestas las dice el vendedor, entonces es, eh, aclarar preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, ahí va. Y de ahí viene el de crear confianza y empatía, pero este es el que les digo, el de crear confianza y empatía comienza desde el saludo. La empatía se refiere a que usted se tiene que poner en la posición del cliente para entender mejor qué es lo que necesita y eso le va a ayudar más a que usted logre cubrir las necesidades que no están cubiertas por otras personas, o sea, por la competencia. Entonces, usted tiene que tratar de generar confianza y empatía desde el saludo, por eso es importante la seguridad con la que usted habla, el timbre, el tono, el ritmo, la coherencia, todas esas cosas son importantes a la hora de hablar con un cliente, porque esas son las que le van a generar confianza y empatía al cliente. Si usted habla todo nervioso y empieza a tener un tic y se muerde la uña o tiene una molestía, eso puede generar desconfianza en el cliente. Si hace pausas muy largas, si de repente usted se queda callado y no le hace una pregunta concreta o si no tiene respuestas a su pregunta, por eso es que esa dura toda la conversación, los ocho pasos, dura la empatía y la confianza, porque si el cliente le hace preguntas y usted no tiene las respuestas, también eso le va a generar una desconfianza al cliente, ¿verdad? Entonces, ese cuidado desde el inicio y de ahí también viene el séptimo paso, que es el manejo de objeciones. En el manejo de objeciones, normalmente las objeciones las vemos como obstáculos, ya vamos a ver ese contenido mañana, pero las objeciones tenemos que tener nosotros respuestas para que el cliente se sienta más seguro. Entonces, una objeción probablemente podrá ser, si hablamos del servicio ese que les decía de ejemplo, del banco, que era de que, ah, no, es que mire, a mí me hablaron hace poco y me ofrecieron, por ejemplo, que iba a poder tener servicio de cerrajería, de asistencia vial y que iba a tener ambulancia y no sé qué, si pagaban no sé cuánto al mes, algo así. Entonces, yo les dije a ellos que le agradecía, pero que realmente yo no necesitaba esos servicios porque mi seguro médico lo cubre. O sea, yo, nosotros con mi esposo tenemos una empresa de venta de autos, entonces, por ende, no tenemos carros, o sea, no tenemos carros propios, andamos los carros que vamos trayendo, los reparamos y en ese nos movilizamos, no tenemos carros, o sea, todos los carros que usamos son los que vendemos. Entonces, y no, y la verdad es que no, ni nos encariñamos porque realmente ni nos duran, o sea, lo traemos, lo reparamos, lo andamos tres días y después la misma semana se venden, gracias a Dios. Entonces, nos movilizamos en el carro que andamos mostrando. Entonces, no tenemos seguro de carro, por ende, porque los vendemos rápido, pero tenemos seguro médico y tenemos seguro de vida. Entonces, en el seguro médico, normalmente nos incluye que podamos tener derecho a esto de las ambulancias, asistencia vial, tenemos que si se nos cierra la puerta del carro nos la pueden llegar a abrir, que si se nos pinche una llanta también. Entonces, todo eso ya lo tenemos. Entonces, es una objeción para la persona del banco que me lo está ofreciendo. Entonces, si no me hace el sondeo correcto al inicio y me pregunta si no tengo seguro, no va a saber cómo manejar la objeción, porque realmente esto que ellos ofrecen no funciona como un seguro, simplemente es una asistencia, pero como lleva costo, la gente que sabe todo lo que le incluyen, los seguros que pagan otro lado, no adquieren otro gasto adicional, digamoslo así, pero hay formas de rebatir esa objeción. Ahora, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es que estos ejecutivos del banco ya tengan estas respuestas a las objeciones más comunes que escuchan día a día con sus clientes. Entonces, si el decir, ya tengo seguro, gracias, y eso me lo ofrece todo, es una objeción común, tengo que enlistar todas las posibles respuestas que yo le voy a dar a esa objeción para que ya no sea una objeción para mí, que no sea un problema, pues obviamente va a seguir diciendo objeción, pero que no sea un problema no poderle dar respuesta, explico. Entonces, eso nos ayuda a tener conocimiento de esta estructura, y después viene el cierre, el cierre de la venta, en el cierre de la venta, que es el último paso del speech, aquí se muestra, ya se cierra el negocio, es decir, ya se va directo al grano, ¿verdad? ¿Qué cierre voy a usar con el cliente? Eso lo vamos a ver la otra semana, los tipos de cierre, entonces, ¿qué cierre? ¿Qué técnica de cierre voy a usar? Ese es el octavo paso del script de ventas. Al tener bien estructurada nuestra conversación, minimizamos tiempos, nos vemos más seguros, los clientes se sienten más confiados, y además trabajamos ordenadamente, ¿verdad? Entonces, la práctica es la que ayuda a que nosotros podamos desenvolvernos mejor en esta área, ¿verdad? Ahora, vamos a quedarnos hasta aquí, y mañana vemos la llamada de seguimiento, después de que ya logramos cerrar el negocio, hay una llamada de seguimiento, que en el proceso de la venta se llama el postventa, ¿verdad? Y mañana, esto lo vamos a ver rapidito en los primeros cinco minutos, y después ya seguimos con las técnicas de manejo de objeciones, en donde vamos a ver el manejo de objeciones, cómo crear una matriz de objeciones, y las objeciones roleplay, ¿verdad? Eso lo vamos a ver entre el martes, miércoles y jueves, y el viernes, ya la otra semana, perdón, estaríamos viendo ya todo lo que tiene que ver con el cierre de ventas, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos por su puntualidad, y por la paciencia que me tuvieron de esperar, ni por haberse quedado hasta esta hora conmigo trabajando, pero era eso, o suspender la sesión y correr un día más, así que gracias a todos los que se quedaron, nos vamos a quedar hasta aquí para que no atrasarlos en sus labores, y nos vemos el día de mañana, se cuidan mucho. Hasta luego, chicos, nos vemos mañana. Adiós, feliz día para todos, y feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Feliz día, se cuidan. Gracias. 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 Gracias.